Y por ahí tenemos a Heineken, que viene al encuentro, él solo, buscando ruta, porque todo esto es nuevo para nosotros. ¡Ahí lo llevas! ¡Para la derecha, ahí! ¡Tira pa'lante! ¡Tira pa'lante! ¡Ahí se me va abajo! ¡Ahí se me va abajo! ¡Ahí la tira! ¡Ahí está, allá! ¡Ahí está, allá! ¡Ahí está, allá! ¡Ahí se te hagan! ¡Ahí hay que andar, aquí andar, andar lo que quieras, no me iba a aflar, eh! ¡Guau! Esto está... ¡Ahí está, está, ostras! Y Andai, ¿por qué está el día malo? Está todo a hierba y eso así. Pero esto de invierno, cuando caiga una lluvida, aquí hay cobaltos para que usted haya ido allá. Se acosta, en que se acosta una hierba... Y ya viene con nosotros Alfonso, ya, ya está aquí con nosotros. ¡Eh, que mira la bajada, eh! No jodas, que de allá arriba venimos, ¿o qué? Sí, pero bajada, subida y bajada. Un día subiendo desde abajo, sin pada, ya que tenemos marcado el recorrido, también que esté marcado el recorrido, pim, pom, pim, pom, sin pada. Bueno, aquí tenemos a Raúl que nos quiere hacer subir esa piedra que hay al medio, recuperar y subir el cortado. Vamos a ver qué tal se le da. La cosa tiene miguita. Pero confiamos en él, confiamos en él. ¡Va! 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 No escarba la rueda nueva, ¿eh? Se lo está pensando, la verdad es que es fácil lo dejo A poco, un poquindo, poquindo, poquindo El primer tranco bien, el segundo ya se complica Vamos a ver, prueba otra vez Vamos a ver, ahora lo va a intentar Kiko Suave el primer tranco, ¿eh, Kiko? Suave la entrada Muy bueno, sí señor, sí señor Vamos a ver Fernando, que se atreve también con la misiva esta Muy bueno, sí señor, sí señor Sí señor Guau, guau Que va a ser esto, madre mía Guau, guau